Tras las trabas expuestas por la Municipalidad Distrital de Nuevo Echembote para que un grupo de mototaxistas ofrezcan un concierto musical este viernes, tras confirmar que el evento está siendo auspiciado por el alcalde de Nuevo Echembote, Valentín Fernández Bazán, y de quien se cree haría un mitin político durante el concierto, el ex burgo maestre aseguró que no subirá al escenario y que hasta no asistiría al concierto, a cambio que el municipio no ponga más impedimentos para este evento. Yo creo que aquí hay un temor, yo pienso que la democracia y la política no es un delito, al contrario es para todos, no hay por qué tener temor, hay que ir de acuerdo a ley, todo está legalizado y repito, si el alcalde tiene temor de que yo esté presente, no voy, o no me presento o no subo al escenario. Lo importante es que aquí haya tranquilidad, invoco al alcalde a la reflexión, invoco a la paz. La ex autoridad también confirmó que contrató a la orquesta norteña Grupo 5 por 2.000 soles y que el evento tiene los permisos de defensa civil y autorización de la gobernación de Echembote. No va a ser ningún mitin, yo no voy a hablar, no va a ser ninguna actividad mi persona, va a actuar el Grupo 5. El Grupo 5 está garantizado su presencia porque la gobernación de Echembote, viendo la legalidad, primero defensa civil de la región de Guaraza, ha hecho las inspecciones técnicas y ha aprobado este concierto. Mire, la región, creo que aquí la municipalidad de Echembote debe aprender a la región. El 4 de noviembre, ¿no? El 4 de noviembre. Pues eso ya tiene, entonces, ¿qué es lo que falta? Nada. No, 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 no.